Bien, pues en esta primera sesión de este periodo están muy acelerados los coordinadores parlamentarios de Movimiento Ciudadano y de Acción Nacional. Y están muy acelerados porque tienen intereses muy particulares en Veracruz los dos. Uno fue gobernador y uno fue funcionario de alto nivel. De dos muy malos gobiernos, por cierto, en Veracruz. Y están muy enojados porque en el 2018 Morena arrasó y en el 2021 Morena volvió a arrasar. Y por eso quieren golpear a un gobierno legítimamente constituido en el estado de Veracruz. Porque si sus intenciones fueran sanas y no insanas como lo son, porque ya llevan ustedes senadores casi cuatro años aquí en el Senado de la República. Y no se han preocupado por todas las violaciones a derechos humanos que hay, por ejemplo, en Jalisco, donde gobierna Movimiento Ciudadano. Y donde hay indicios de un narcogobierno o en Guanajuato o en Guanajuato o en Tamaulipas, donde las violaciones a derechos humanos se dan todos los días. Serénese, senador, serénese, que estamos apenas en la primera sesión. Serénese, me pueden parar el reloj. Serénese, que estamos en la primera sesión. Se va a enfermar, senador, se va a enfermar de tanto coraje. Permita que termine el orador, por favor, senador. A ver, ¿dónde me interrumpió? Ah, sí. Que hay indicios de un narcogobierno en Jalisco, narcogobierno de Movimiento Ciudadano. Y ahí sí no se preocupan por hacer comisiones. O en el estado de Guanajuato, Tamaulipas, que es uno de los estados, dos de los estados gobernados por el PAN, donde también hay todo tipo de violaciones a los derechos humanos y a los debidos procesos. Entonces, si me dijeran, ya habíamos hecho en este Senado de la República la Comisión de Guanajuato, la Comisión de Tamaulipas, la Comisión de Jalisco, diríamos, ah, bueno, pues es una comisión más. Pero no, no se atreven a decir, queremos golpear al gobernador de Veracruz y lo vamos a enmascarar con una comisión. Sí, todos los senadores se pasaron y a mí, tres minutos de mi tiempo, se la pasó un senador gritando. Entonces, nada más déjenme terminar. Entonces, váyanse al estado de Veracruz, convenzan a la población de eso que dicen que es el peor estado de la República y el peor gobernante, a ver si los habitantes de Veracruz hacen eco a todas estas mentiras que se la pasan diciendo. No se, no utilicen al Senado de la República para golpear al estado de Veracruz y al gobernador legítimamente constituido. Mejor díganlo así y van a ver que en el estado de Veracruz no va a haber eco porque el estado de Veracruz respalda a su gobernador. Y por supuesto que el grupo mayoritario en este Senado de la República no iba a avalar esa forma de hacer política de dos veracruzanos que están muy enojados porque su pueblo les dio la espalda. Muchas gracias compañeros y compañeras. Senador.